Adiós cariño mío Si, 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 que buena onda Y el cupido Sigue de gira en México Estados Unidos Chao, perdóname cariño Si yo te sigo hoy La carta de gracios Es por lo que te dejare Y no se como hacer Para decirte no Tu dijiste nada travar Que nos puedas separar Mas todo es tan fugaz Mas todo es tan fugaz Que no se viento de la vida Puede más Adiós cariño mío Ya ves, todo ha sido una lástima Te ves Vuelva a ver Y pueda el amor nacer Más de un mes ha hecho ya Y no puedo contar Tampocas Y no se viento de la vida Y no se viento de la vida Puede más Adiós cariño mío Me voy Para no ver tus lágrimas Adiós cariño mío Ya ves, todo ha sido una lástima Ya ves, te vuelvo a ver Y podré Y podré dar el amor De nacer Tauquense E Tauquense ¡Gracias!